Ya converso con Janice Aria Grisuela, ella es la directora de la peluquería La Ilusión. Bienvenida Janice y siempre un gusto recibir a amigas que traen estas propuestas que son de la utilidad a la familia, sobre todo la familia vallamesa, que sabemos que existía ya esta peluquería, pero ahora llega renovada y quisiera entonces que nos hablara con la bienvenida de lo que está sucediendo actualmente en el Paseo Vallamesa para chicas y para chicos. Muchísimas gracias por la invitación de ustedes y realmente nosotros perteneciamos al sector estatal, hicimos nuestro cambio, nuestro propio emprendimiento, ahora somos un sector particular y el horario, hemos extendido realmente todas las labores que hacemos en función de nuestras clientas, tenemos varios tipos de servicios para varios tipos de edades y siempre esperando nuevos visitos de nuestras clientas y poniéndome a todos los que nos visiten. Qué bien, ahora teníamos entendido que antes cuando estaba en el sector estatal teníamos horario, pero ahora cambia, quisiera que nos hablara mayormente de los fines de semana, toda vez que es cuando las mujeres trabajadoras sobre todo pueden visitarlo ahí ustedes y estar un poco más deshoradas con el tiempo. Sí, nuestro horario habitual de lunes a viernes sigue siendo de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, trabajamos corrido, no cerramos en ningún momento y realmente el sábado es el horario que prestamos servicios para la cubanía, abrimos 8 de la mañana y estamos abiertos hasta las 10 de la noche. Qué bien. Se extiende el horario y ahí todas las personas que también participan en la cubanía de los sábados por la noche pueden llegarse a nuestra unidad y recibir también nuestros servicios. Ahora vamos a hablar un poco más por dentro ya de la peluquería, de los servicios que prestamos, vamos a hablar primero de la parte de peluquería como tal, lo que tiene que ver mayormente con las damas, cuáles son los tipos de servicios que están analizando allí, los peinados, los tintes, todo lo que están haciendo, para luego entonces hablar de lo que puede servir para todos. Bueno, en la parte del cabello hacemos cortes de todos los tipos, de estilos, tenemos una gama de colores que tiene todos los colores, todos los colores de los tintes, hacemos decoloraciones, rayitos, iluminaciones y también servicios de pedicure, de manicure, tratamientos de belleza para el cabello que pueden ser de queratina o tratamientos de alisado, lo que requiera cada cliente. Hacen lavado de cabello también. Lavado de cabello también. Perfecto. Peinados para ocasiones. Sí. Y entonces en el caso, por ejemplo, para los caballeros como yo que no tenemos mucho cabello, que pudiéramos acercarnos allí y que pudiéramos obtener de los servicios que ustedes están prestando. Bueno, para los caballeros también hay servicios de manicure, ya la manicure no solamente es para las mujeres sino también para los hombres. El servicio de pedologías de los pies también. Y para los rostros. Nosotros comenzamos ahora, en saludos el 14 de febrero, para esa fecha comenzamos el servicio de faciales, faciales y masajes, que también es un servicio que se pueden prestar a los dos sexos. Y bueno, te esperamos cuando... Bueno, muchas gracias. Ahora, ¿cuáles son las ventanas de este masaje facial? Porque quizás muchas personas lo han oído mencionar pero no saben. Es decir, que usted llega ahora allí a la propiedad de la ilusión, que además hay que reiterar que queda al lado de la cremería La Luz en el Paseo Bayamé. Esto sería entre las calles, vamos a decir que es en Pazol y Lora. Exactamente. Ahora, por ejemplo, ¿qué beneficio yo tendría si voy a hacerme un masaje facial allá? Bueno, el masaje facial realmente relaja mucho los músculos. Sí. No solamente es para belleza, ¿ves? Las limpiezas de cutis también sirven para regenerar los células muertas, para el estrés, para, bueno, una decimila de cosas que puede ser positivo. Qué bien. Entonces vamos a reiterar los horarios porque sabemos que quizás alguien llega ahora a la sintonía y dice, bueno, están hablando de peluquería pero no sabemos cuáles son. De lunes a viernes tiene un horario, ¿cuáles serían? De lunes a viernes trabajamos de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y el sábado, como horario es este día entonces, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ahora, ¿ese sería corrido o sería por turno? No, corrido. Es corrido. De 8 a 10 de la noche. Mira, los turnos pueden ser personales ahí en nuestra unidad, se dan por la mañana a 8 de la mañana, pero también puede ser por teléfono, al teléfono 423913. Vamos a repetirlo más despacio, por favor. 2342. 2342. 3913. 3913. Que puede ser el mismo día o con un día de antelación. Perfecto. Bueno, pues entonces el mensaje para la familia Bayamesa, al gran mes, a todos los que andan por acá, es que lleguen ahí para que se vayan más embellecidos a casa. ¿Verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Jenny, por venir hasta acá hasta la revista. El saludo para todas las peluqueras, no sé si tendrá peluquero también. Bueno, para todo el personal que tenga ya trabajando en la barbería o en este caso la peluquería, la ilusión, paseo Bayamesa al lado de la cremería.